1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro, toda la banda Intro Verso Rey de reyes, que adoramos Tu grandeza, proclamamos Rey de reyes, soberano Tu victoria, celebramos Eres Jesús, el que lo viva Abre su corazón Eres Jesús, digno de vestir Tu adoración Rey de reyes, te exaltamos Nos ponemos de majestad Eres el camino, la verdad Intermundo Verso Vete conmigo Rey de reyes, te adoramos Tu grandeza, proclamamos Verso Rey de reyes, soberano Tu victoria, celebramos Tu victoria, celebramos Eres Jesús, el que lo viva Abre su corazón Eres Jesús, digno de vestir La adoración Rey de reyes, te exaltamos Ponemos de majestad Ponemos de majestad Eres el camino, la verdad Reyes, te exaltamos Ponemos de majestad Eres el camino, la verdad De la verdad Fuente, batería No, nadie jamás se podrá igualar A tu porerío, tu majestad Eres principio y eres feina Y para siempre tus reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu porerío, tu majestad Eres principio y eres feina Y para siempre tus reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu porerío, tu majestad Eres principio y eres feina Y para siempre tus reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu porerío, tu majestad Eres principio y eres feina Y para siempre tus reinas Reyes, te exaltamos Ponemos de majestad Eres el camino, la verdad Reyes, te exaltamos Ponemos de majestad Eres el camino, la verdad Fuente No, nadie jamás se podrá igualar A tu porerío, tu majestad Eres principio y eres feina Y para siempre tus reinas No, nadie jamás se podrá igualar A tu porerío, tu majestad No, nadie jamás se podrá igualar No, nadie jamás se podrá igualar No, nadie jamás se podrá igualar Y para siempre tus reinas Final No, nadie jamás se podrá igualar No, nadie jamás se podrá igualar No, nadie jamás se podrá igualar